Preparada entonces, Gabriela. ¿Lista, Gabriela? Tira la rueda y a ver cómo le va. Vamos, sí, con todo. Eso, eso. A ver cómo ayuda Lola. A ver cómo ayuda Lola. Vamos, vamos, vamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso, 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 eso. Bueno. Bueno. Me parece que han ganado. Se ponen contentas las tres porque salió... Tres. Sí. Tres pinos tiene que tirar Lola. Que lo haga en este especial de viernes. Que muchas gracias por venir. A todos los participantes que van pasando. Hay veces que no llegan a jugar todos. Y entonces pueden volver. De hecho, hoy mismo han vuelto por ahí participantes que no llegaron a jugar. Preparados entonces. Son tres pinos. Y las ganas de ver a Lola cruzando el agua. A ver si lo hace. Llamen a Lola. Dale, llámenle a Lola. Dale, dale, dale. Lola, Lola. Sí, sí, está chorrita Lola. Sí, muy linda. Vení, Lola. Vamos, que lo hace. Dale, Lola. Sí, 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 Lola. Lola, Lola tres. Vamos. Lola tres. Lola tres. Sí, Lola. Eso. Uy, Lola. ¿Se fue a vertegar? Sí. Lola ya ganó, eh. Claro. Pero esperá, ahora quiero que termine. A ver. Lola, ganaste. Lola, ganaste. Qué linda que es. Mirá, Lola. Bravo, bravo. Se queda en el agua, Lola. Está bien. Lola, ganaste. Lola, vení. Bravo. Ay, Lola, ¿quién saca a Lola? Esperá que te traigo a Lola. A ver. Esperá que te traigo a Lola. Ahí va. Porque Lola, Lola. A ver. No, esperá que la voy a buscar. Ah, está bien, está bien. No, no, pará que la voy a buscar. Lola. Lola, vení, Lolita. Lola, ganaste. Lola, tenés. Uy, Lola se me va. No, no, no. Lola se me va. Vení, Lola. Vení, Lola. Soy bueno. Soy amigo de la familia. A ver. Vení, Lola. Vení, Lola. Vení, vamos. Vení. Lola, Lola, vení. Lola, vení. Vení, Lola. Uy, no, Lola. No, no quiere Lola. No, no quiere Lola. Y yo tampoco quiero Lola. Me miró en un momento Lola como diciendo, este me lo como. Lola, vamos. Ahí va, ahí va. Lola, vení. Lola, vení. Vení, que pasamos. Saquemos la zapa, Lola. Saquemos los pinos, Lola. Ahí va. Ahí está, Lola. Ahí va. Saquemos, Lola. Saquemos. A ver. Lola. Ahí va, Lola. 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 Ahí va. Vení, Lola. Ahora sí podés pasar, Lola. Ahí va. O sea, bien, Lola. Bien, Lola. Lo hizo, Lola. Muy bien, muy bien. Espectacular lo de Lola. Bravo. Mirá la Lola. A ver. Mirá cómo lo hacía Lola. Ahí está. Mirá. Bien, Lola, eh. Ahí estaba. Iba, Lola. Sí, bien ahí. Eran tres. Mirá cómo miraba. Sí. Disculpá que es redundo, locutor. No, está muy bien. Sí, porque dije, mirá cómo miraba. Está bien. Sí, pero para un poeta como yo. Y a ver. Ay, ay, ay. Lola, y ahí ganaba Lola. Bravo, bravo, bravo. Pero se metía adentro. Le abríamos el paso. Sí. Y pasaba Lola. Muy bien, muy bien. Ahí estaba, entonces. Qué bien. Lola ganando. Qué bien. Lola ganando. Gracias.